Música 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 Ella no volvió a jugar, su recuerdo a un día toda, el teléfono no suena, la esperanza ya está rota. Todavía tengo sueños, el cuerpo se me haga rota, recuerdo claramente, madre mía, como trota. Todavía tengo sueños, el cuerpo se me haga rota, recuerdo que no se me haga rota, recuerdo que no se me haga rota. Todavía tengo sueños, el cuerpo se me haga rota, recuerdo que no se me haga rota.